Consulte la previsión del tiempo en su comunidad para la llegada de los Reyes Magos. El tiempo de esta última semana navideña continuará dominado por la estabilidad hasta la llegada de los Reyes Magos, puesto que el viernes entrará un frente atlántico que recorrerá la península de oeste a este y dejará hasta el fin de semana frío, lluvia y heladas casi generalizadas, así como nevadas en amplias zonas. La portavoz adjunta de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, Delia Gutiérrez, señaló a Servimedia que esta semana habrá dos partes bastante claras, puesto que el anticiclón se impondrá en prácticamente todo el país hasta el jueves, con lo que hasta entonces seguirán el cielo despejado y las temperaturas templadas. Gutiérrez subrayó que las temperaturas continuarán este jueves muy por encima de los valores normales para esta época del año y las heladas se reducirán a zonas altas de los Pirineos, en tanto que se esperan precipitaciones en Galicia y zonas cercanas. En la noche de este jueves llegará un frente frío muy activo que intensificará las precipitaciones en el extremo noroeste peninsular. Por otro lado, Gutiérrez indicó que el anticiclón comenzará a debilitarse el viernes, cuando llegará una baja atlántica con frentes asociados que traerá un cambio bastante grande en el tiempo con precipitaciones generalizadas, bajada de las temperaturas, heladas y nevadas. Ese tiempo invernal coincidirá con la llegada de los Reyes Magos, con lo que, según Gutiérrez, lo más probable es que las cabalgatas estén pasadas por agua porque el frente iría barriendo la península salvo zonas del Mediterráneo, aunque precisó que no parece que vayan a ser precipitaciones abundantes. Ese frente atlántico, seguido de una masa de aire acusadamente fría, recorrerá este viernes la península de noroeste a sureste, aunque no llegará al tercio oriental, y dejará precipitaciones abundantes y generalizadas, sobre todo en Galicia, donde serán localmente fuertes o persistentes. Además, el viernes bajarán las temperaturas de forma generalizada y gradual a lo largo del día, con lo que la cota de nieve irá bajando y se situará a unos 700 metros en el noroeste peninsular, 900 metros en el centro y el alto Ebro, y 1300 metros en el sur. Las temperaturas mínimas llegarán al final de la jornada, con heladas débiles en zonas montañosas, si bien el área mediterránea aún continuará con tiempo estable y cielos poco nubosos. Por otra parte, el fin de semana podría formarse una borrasca centrada en el área mediterránea, acompañada de aire frío en altura sobre la península y Baleares, que traerá un aumento de la inestabilidad en casi todo el país. No obstante, hay incertidumbre en la distribución y cuantía de las precipitaciones, así como en la cota de nieve, si bien la mayor probabilidad e intensidad de las precipitaciones corresponderán al área cantábrica, el Alto Ebro, los Pirineos, el este de Castilla y León y Aragón. Por el contrario, el extremo oeste y el sureste peninsular, así como el sur de Canarias, son, en principio, las zonas donde es menos probable que llueva. Las temperaturas descenderán de forma clara el sábado en la península y en Canarias, mientras que el domingo solo lo harán en el área mediterránea.